...técnico y doy apoyo a los socios de negocio de IBM en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de WAZ Liberty. Para aquellos que no lo conocen o que están más familiarizados con nuestra edición clásica de WAZ del Wall Street Application Server, la edición de Liberty está incluida en la licencia de WAZ, SEA Express, BAS, END, Hypervisor. Es importante saber cuándo podemos utilizarla, cuándo tiene más sentido utilizarla, por qué, cómo se diferencia del WAZ clásico, de nuestro WAZ tradicional, con el que pronto ustedes están más familiarizados. Y eso es lo que vamos a estar cubriendo hoy en esta sesión. Aquí hay algunos avisos sobre las condiciones en que se hicieron las mediciones de rendimiento que vamos a ver en unos momentos, solo es para que ustedes tengan presente esto. Listo. Creo que todos conocen, han trabajado o han escuchado de nuestro Westfield Application Server, también conocido como WAZ. Probablemente el servidor de aplicaciones más reconocido en nuestra industria. Y aquí vemos algunas de las razones de por qué. El cliente soporta el estándar de Java Enterprise Edition. Es un ambiente seguro que cumple con todos los escenarios de seguridad que normalmente solicitan nuestros clientes. Tiene detrás a IBM, a sus business partners y toda la infraestructura de soporte y entrenamiento, que es algo que obviamente no debe ser tomado a la ligera, porque en gran parte va a determinar nuestro éxito con este producto. También tenemos la robustez, que es una de las cosas por las que es más conocido este servidor de aplicaciones. Y robustez tanto en tiempo de operación sin interrupción, con alta disponibilidad, despliegue en rollouts, manejo de fallos, así como también en cuanto al gran rango de aplicaciones que son soportadas por el servidor de aplicaciones, por los diferentes modelos de programación que soporta. Es muy rápido, regularmente siendo el líder bajo las especificaciones de SPEC-J. Está ampliamente soportado por diferentes herramientas, tanto de IBM como no IBM. En ambientes de desarrollo, en pruebas, en soporte para la operación en producción, con monitoreo y herramientas de resolución de problemas. Y por último, otro de los grandes diferenciadores es la escalabilidad, la capacidad de que, ser necesario, podamos agregar más recursos a nuestro ambiente y que pueda crecer de forma casi lineal. Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio en las expectativas y las necesidades hacia lo que es un servidor de aplicaciones, sobre todo desde el lado de desarrollo ha surgido todo un movimiento. Es motivado básicamente en lo que es la evolución de las metodologías ágiles, la necesidad de que se simplifique el ambiente de trabajo, todo lo que es la adopción de la nube. Y esto nos llevó a crear nuestro perfil de Liberty, que está disponible desde 2012 en la versión 8.5. Y este es el servidor de aplicaciones de Westfield, pero con muchas ventajas, precisamente para poder cumplir con las expectativas modernas. Es un servidor de aplicaciones ligero, que puede descargar fácilmente. Es también ligero desde el punto de vista de rendimiento, tanto a nivel transaccional como a nivel operativo, donde el inicio del servidor toma, por ejemplo, menos de tres segundos. Es realmente rápido. El tiempo de inicio es importante para desarrolladores, sobre todo porque es el que determina la velocidad del ciclo de desarrollo y de pruebas. Que yo voy a añadir una nueva característica a mi aplicación y quiero entrar y probarlo. Si no me salió bien, quiero volver otra vez a mi ambiente de desarrollo. Esto es lo que va a estar determinado por este tiempo de inicio. De hecho, esa era la fortaleza de algunos de los contenedores web que se han vuelto populares en el mercado, como Tomcat o Glasswich. Incluso yo quiero un ambiente que tenga que reiniciarse lo menos posible. Cuando hago cambios en mi aplicación o cuando hago cambios en la configuración del servidor de aplicaciones, yo quisiera casi nunca tener que volver a reiniciarlo. Este ambiente, el Liberty, no solo es para desarrollo, sino que está listo para producción. En cuanto al rendimiento, en cuanto a solidez, en todos los elementos que marcan la calidad del servicio y que siempre han sido nuestra fortaleza con el servidor de aplicaciones de Westfield tradicional. De hecho, para nuestra plataforma en cloud, Bluemix, que es Platform Asset Service, una de las opciones para servidor de aplicaciones es precisamente este perfil de Liberty. Hablábamos de qué tan pesado es el perfil de Liberty. Si es todo el perfil de Java Enterprise Edition, son aproximadamente 100 megabytes, en lugar de los 3 gigabytes que normalmente nos tomaría con el servidor de aplicaciones tradicionales. Los que hayan tenido que alguna vez descargarlo, saben que puede tomar bastante tiempo. Aquí ya la descarga es mucho más pequeña, es mucho más sencilla. Y de hecho puede hacerse aún más pequeña si no requiero toda la especificación de Java Enterprise Edition. Por ejemplo, si solo voy a utilizar las capacidades de servlets, JSPs, alguna conexión con bases de datos a través de JDBC, para mí sería suficientemente descargar el perfil web de la especificación, no toda la especificación en sí. Con solo el perfil web, Liberty pesa, así como nos muestra este slide, alrededor de 67 megabytes, que esto es una descarga bien, bien pequeña. Por defecto, no viene con la máquina virtual de Java, o con el SDK, pero ustedes pueden utilizar su propia máquina virtual, sea la de Oracle, la nuestra, o la de OpenSDK. Si no tienen una, pueden descargarla de IBM desde la misma ubicación desde la cual descargan el Liberty. What Liberty tiene dos formas de instalación. Una es simplemente descomprimir el archivo que descargaron. Esta es la más fácil. O, pues, también si ustedes gestionan toda la gobernabilidad de sus instalaciones mediante el Installation Manager, que es nuestro software de instalación de prácticamente todas nuestras aplicaciones en IBM, ustedes pueden utilizarlo también, ese producto para la instalación. Ahora vamos con la velocidad. Comenzamos con el tiempo de inicio del servidor. Para una aplicación, de ejemplo, que solo utiliza el contenedor web, comparándolo con los otros servidores de aplicaciones que serían relevantes, en este caso sería JBoss, Glassfish, e incluso Tomcat, que es el primero que se nos viene a la cabeza cuando somos desarrolladores, podemos ver cómo Liberty es claramente más rápido. En este ejemplo es casi un cuarto más rápido que Tomcat. Adicionalmente, tenemos también el footprint de memoria, que es altamente competitivo. Para la misma aplicación, estamos a la par de Tomcat y tomando casi la mitad de los otros competidores. Nuestro servicio de aplicaciones tradicional tomaba alrededor de 200 megabytes, para que se hagan una idea. Ahora es un tercio de eso que se estaba haciendo con la versión completa de nuestro servidor de aplicaciones. Y esto va a tener implicaciones en cuanto a cuánto hardware se va a necesitar, sobre todo si voy a tener múltiples instancias del servidor de aplicaciones, lo cual es el caso en casi cualquier cliente con aplicaciones de producción que sean utilizadas de forma intensa. El otro aspecto de gran importancia aquí es la capacidad de procesamiento, tanto el throughput que pueda dar el servidor de aplicaciones. Y allí también Liberty tiene la ventaja. Esta es una prueba que se hizo utilizando la máquina virtual de Java de Oracle. Entonces, no es que nos aprovecháramos de ninguna optimización adicional de la máquina virtual de IBM. De hecho, eso habría hecho que las ganancias hubieran sido incluso mayores. Un aspecto importante es que las herramientas de desarrollo nuestras lo soportan totalmente. En IBM construimos nuestras herramientas de desarrollo sobre Eclipse, que es un IDE open source. Sobre esto está Watt Developer Tools, que se puede descargar de forma gratuita del mismo sitio donde ustedes descargarían Liberty. O también desde el Marketplace de Eclipse. Lo descargan como un plugin. Y esto cubre todos los estándares principales, incluyendo plugins para trabajar con Liberty como servidor de aplicaciones. También tenemos el Rational Application Developer, el cual, bueno, este ya no es gratis, pero sí nos permite hacer adicional a lo que tenemos en el Watt Developer Tools. Tenemos más funcionalidades avanzadas, como por ejemplo análisis y visualización de código, o profiling para encontrar, por ejemplo, fugas de memoria en mi aplicación. Tengo muchísimas más herramientas para gestionar el rendimiento de mis servidores de aplicaciones. Y también voy a tener facilidades para crear otros tipos de componentes, como por ejemplo la arquitectura de componentes de servicios, SSA, o también conectores JCA. Tengo wizards y formulares para poder crear esto de forma sencilla. También, digamos, esto es con respecto a lo que ofrecemos dentro de IBM, pero también ya hemos visto que hay herramientas de terceros, como por ejemplo IntelliJ, que también soportan el perfil de Liberty. Y esto es algo que va a ir ocurriendo más y más, que más herramientas lo tengan como uno de sus ambientes para despliegue, a medida que vaya adquiriendo más y más importancia. Desde el IDE, uno también puede gestionar la configuración del servidor y desplegar mis aplicaciones así el servidor se encuentre remoto. Listo. Un poco cómo funciona el perfil de Liberty y el porqué de las ventajas que les mencionaba anteriormente. Entonces, a la izquierda está nuestro WASP tradicional. Cada vez que iniciamos el servidor de aplicaciones estamos levantando todo esto, los servicios de apoyo, el modelo de configuración, toda la especificación de Java Enterprise Edition y encima de eso, además algunas extensiones de WASP que no hacen parte de Java Enterprise Edition, pero que nosotros consideramos que dan un valor agregado a nuestros clientes y que nos diferencian claramente de la competencia. Pero, la mayoría de las veces, nuestras aplicaciones no van a utilizar todo esto. Estamos teniendo una sobrecarga, estamos cargando más de lo que realmente vamos a estar usando. Normalmente, solo vamos a usar un subconjunto un subconjunto de todas estas funcionalidades. Por ejemplo, puede que solo utilicemos pedacitos de Java Enterprise Edition. Algo típico es usar servlets, JSPS y JDBC para conectarme con base de datos, por ejemplo. O JMS para conectarme con colas de mensajería. Entonces, yo quisiera cargar solamente eso que realmente voy a utilizar. Y eso es precisamente lo que hace Liberty. lo vemos a mano derecha. De hecho, él solo va a cargar lo que mi aplicación esté realmente utilizando, lo que mi aplicación necesite. Tenemos un kernel pequeño y sobre eso cargamos las funcionalidades específicas que necesitamos. Entonces, es bien simple y esto es la razón por la que es superior en las diferentes métricas que estábamos mencionando anteriormente. La base de código es la misma que en el WAAS tradicional. Lo que cambia es la forma de asemblar los componentes. En Liberty, cada una de las especificaciones, por ejemplo, JSF o JSPE, se descompone de forma atómica, digamos, que quede solo la especificación y se encapsula en un componente de OSGI. Entonces, OSGI es un modelo de componentes que lo que me permite es añadir y remover componentes en tiempo de ejecución. Y que además me va a permitir alterar la configuración en tiempo de ejecución sin yo tener que reiniciar el servidor de aplicaciones. Entonces, esta es la razón por la que no tengo que volver a levantar Liberty cada vez que hago un cambio en la configuración. Al ser la misma base de código, aquí aprovechamos toda la experiencia de desarrollo que IBM tiene sobre su WAAS tradicional. Más de 15 años de mejora sobre el servidor de aplicaciones más importante y reconocido del mercado. Estamos aprovechando todo lo que habíamos desarrollado anteriormente, simplemente lo estamos asemblando de forma un poco diferente para poder tener esas ventajas que les estábamos hablando hace un momento. En cuanto al rendimiento, cuando lo hacemos sobre aplicaciones que van más allá del perfil web que utilizan, por ejemplo, Enterprise Java Beans, tanto el perfil tradicional y el perfil de Liberty están en la misma liga y son claramente superiores al resto de la competencia. Aquí, obviamente, ya metiéndonos con todo el perfil de Java Enterprise Edition, nos faltaría el WebLogic de Oracle, pero no está en este chart por la restricción que ellos tienen en sus contratos que nos prohíbe exponer ese tipo de comparaciones. Pero bueno, ustedes pueden revisar, por ejemplo, los resultados de pruebas sobre SPECJ para darse una idea de cómo nos comparamos contra ellos en cuanto a este tema de rendimiento. La forma como el servidor de aplicaciones de Liberty sabe qué funcionalidades debe cargar es mediante el XML de configuración, donde nosotros le especificamos explícitamente qué características qué features son las que vamos a utilizar. Si solo quiero utilizar servlets, por ejemplo, agrego un tag, bueno, un tag con el feature de servlet al XML de configuración. De pronto, si voy a querer algo más como JSF, como seguridad, puedo añadir esos features adicionalmente, como vemos a mano derecha. Nótese que si tengo un feature que dependa de otros, ¿vale? Liberty va a incluir esas dependencias. Por ejemplo, aquí solo usé JSF a mano derecha, pero el WAS Liberty me cargó la especificación también de JSP, de la cual depende JSF, y JSP a su vez depende de servlet. Él me va a resolver todas estas dependencias y me va a cargar para que yo tenga las características necesarias que voy a necesitar dentro de mi aplicación. Hablamos de las diferentes ediciones de WAS, ustedes de pronto ya conocen algunas de ellas. Liberty viene como parte de estas ediciones de WAS, es un tipo de perfil. Lo que cambia es qué features, qué características, qué especificaciones pueden ser utilizadas en cada una de las ediciones. Entonces, en Liberty Core Edition, que es en su versión 6 como de JD en su versión 7. Y también algunas otras funcionalidades que consideramos básicas. Ahorita, más adelante les voy a mostrar más en detalle cuáles son. En la edición base, añade ya no solo el perfil web, sino que aquí ya me añade toda la especificación de Java Enterprise Edition 7. Y para Java Enterprise Edition 6 añado el soporte para web services y JMS. Hasta aquí son solo servidores de aplicación que son instalados stand alone en solitario. Entonces, si ya vamos al recuadro azulito, NND, que es Network Deployment, ya con despliegue en redes, así como en el perfil tradicional, lo que añadimos son las funcionalidades para que varios servidores puedan funcionar como un clúster, teniendo entonces alta disponibilidad, manejo de fallos, escalabilidad, todas las características de Intelligent Management. Por ejemplo, aquí tenemos las características administrativas que nos permite gestionar ambientes distribuidos. El clúster, si hay algo que añadir aquí es que el clústering no se hace de la misma forma que en el WAF tradicional. El esquema ha cambiado un poco y en Liberty lo hacemos sin la necesidad de que haya agentes instalados en cada uno de los servidores que vamos a estar gestionando. Esto que era el modelo antiguo con lo de los agentes, con los nodos, con ese tipo de construcciones. Entonces, aquí es importante resaltar que para gestionar los servidores de forma centralizada, solo uno de ellos, el que está controlando los otros, tiene que ser ND. Es decir, un servidor en ND podría gestionar otros servidores en edición base o en edición core. la edición de Z la que vemos más arriba. Básicamente, lo que me va a añadir son features específicos para que Liberty saque provecho de la plataforma de Z. Ahorita los vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, en el siguiente slide tenemos aquí en el detalle. Esto es lo mismo que en el slide pasado, pero muchísimo más en detalle, viendo qué features hacen parte de cada una de las ediciones. De hecho, lo primero que podemos ver aquí es el nivel de granularidad de los features que estamos manejando. Podemos ser bien específicos en qué es lo que queremos utilizar. No voy a ir feature por feature, se los dejo de referencia, pero sí voy a comentar un poquito sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, en core vemos dos cosas. Si ven una línea apunteada de abajo es el perfil web de Java Enterprise Edition. Y los otros features que no hacen parte de ese perfil web son los otros features que yo les decía que nosotros consideramos esenciales para que ustedes puedan trabajar con sus aplicaciones. Por ejemplo, está el soporte para LDAP, para poder trabajar con JSON, con Java Mail, con SAML, si quieren single sign-on. la edición base, la que estaba arribita en verde. Allá tenemos ya otros elementos. Todo lo de la especificación de Java Enterprise Edition 7, como les decía, y algunos de Java Enterprise Edition 6. Aquí ya vemos cosas como por ejemplo JAX WS, todo el soporte para Enterprise Java Beans. De hecho, nosotros somos uno de los primeros en soportar toda la especificación de Java Enterprise Edition 7. Esto es certificado por Oracle, que son en última los dueños de esa especificación. En ND, entonces aquí ya vemos características asociadas a poder participar en un clúster o a gestionar una topología distribuida. Varias características que son a mano derecha las que son asociadas a lo que nosotros llamamos Intelligent Management. Entonces, esto era lo que venía de nuestro producto de Westfield Virtual Enterprise y que ya hace algunas versiones, ya está incluido como parte de nuestra WAAS tradicional. Estas son algunas características de autogestión bien interesantes de Westfield, pero que aún no son tan conocidas por los partners y que realmente podrían facilitarles la vida en cuanto a la administración del servidor de aplicaciones, sobre todo si es un ambiente distribuido. Y ya vemos más arriba lo asociado con Z como aspectos específicos de seguridad o de transaccionalidad si ustedes realmente están trabajando con ese sistema. Por comodidad, uno puede tanto especificar feature por feature en el archivo de configuración, pero también uno podría indicar, por ejemplo, que quiere todo el perfil web. Así no tiene que estar indicando cada una de las características. si voy a utilizar casi todo lo del perfil web, podría ser una opción válida. Bueno, aquí un poco recalcando de nuevo sobre nuestro soporte sobre Java Enterprise Edition 7 y sobre ya algunas características de Java Enterprise Edition 6. Lo de la no migración ya se los voy a explicar un poquito más adelante exactamente a qué nos estamos refiriendo. Pero es básicamente como estamos especificando qué características son exactamente las que nosotros necesitamos, no va a haber ningún problema con que una nueva versión traiga nuevos, digamos, un feature específico, por ejemplo, JDS en una versión más adelante y esto dañe el comportamiento de nuestras aplicaciones. Ahorita más adelante les explico exactamente a qué nos referimos por eso. Bueno, otra diferencia entre el servidor de aplicaciones clásico y Liberty es la forma en la que estamos haciendo nuestras entregas del producto, las nuevas entregas. Entonces, Liberty utiliza el modelo de entregas continuas. Cada mes estamos liberando drivers en beta para que los desarrolladores puedan ir probando y dando feedback. Y también cada trimestre se liberan los features ya soportados, digamos, los que ya oficialmente fueron aceptados, se liberan en el repositorio online en wasdeb.net para que puedan ser descargados y añadidos a Liberty cuando se necesiten. Entonces, esto me va a permitir que los features estén disponibles de forma muchísimo más rápida que esperarme por un nuevo release y que sean utilizados realmente cuando el cliente esté listo para hacerlo o cuando realmente lo necesite. Esto mismo aplica para nuestros servidores de aplicaciones en Bluemix. Por ejemplo, aquí por ejemplo un ejemplo de los nuevos features. En el primer trimestre de 2015 estábamos lanzando el centro administrativo, el soporte para Java 8, para Docker. En el segundo trimestre nos enfocamos en soportar toda la especificación Java Enterprise Edition 7, la gestión para Batch. Más recientemente estuvimos trabajando en el soporte para SAML, características para la gestión de la salud del servidor de aplicaciones, del soporte para WebRTC, para comunicaciones en tiempo real. Digamos que aquí ven ustedes un poco sobre la evolución del producto y cómo cada trimestre estamos añadiendo mejoras que mejoran la experiencia significativamente. Este es el nuevo centro administrativo. En este momento ya tiene algunas funcionalidades implementadas y cada vez vamos a ir añadiendo más y más funcionalidades. A la derecha vemos el link a wasdev.net que es el sitio web desde donde podemos descargar el perfil de Liberty y las herramientas de desarrollo y de migración. En la sección de exploración vemos los diferentes clústeres, los servidores de aplicaciones, las aplicaciones que están desplegadas en cada uno de estos. Nos permite navegar por la topología que está siendo gestionada desde aquí, desde un punto único con el centro administrativo. La sección de despliegue que como su nombre lo indica nos permite desplegar nuevos servidores de aplicaciones de Liberty. Una cosa interesante es que uno puede empaquetar el servidor de aplicaciones con las aplicaciones que están ahí desplegadas. Puedo armar un paquete de ese conjunto servidor de aplicación más la aplicación y lo puedo desplegar en un nuevo servidor de manera que la aplicación ya esté lista para ejecutarse. No tengo que instalar el servidor de aplicaciones, después volver a configurarlo y después desplegar cada aplicación por separado. Ya el paquete está listo para ser desplegado y para que se ejecute directamente. La sección de configuración a mano izquierda todavía está en beta. Lo que nos permite es hacer ajustes más granulares a los ambientes ya desplegados. En este momento como les dije está en beta y es un área en la que se está trabajando fuertemente para los próximos releases del Westfield Application Server. El centro administrativo como tal está hecho utilizando tecnologías de HTML5 lo que significa que también se ve bien en dispositivos móviles. Es amistoso para dispositivos móviles. Por ejemplo, yo podría controlar toda mi topología, controlar todos mis ambientes desde un iPad por ejemplo sin ningún problema. Así se ve la sección de configuración. Como les decía todavía está en beta entonces todavía tenemos solo algunos features implementados pero este es el look and fill que se está manejando. Como se puede ver es totalmente distinto al look and fill de la consola administrativa de nuestro WAX tradicional. La idea es que sea muchísimo más amistosa y muchísimo más fácil de utilizar que eso. La sección de include por ejemplo nos permite trabajar con archivos de configuración externos de manera que esos archivos de configuración puedan ser aplicados de forma independiente a los servidores de aplicaciones. Tiene este tipo de funcionalidades interesantes que van a ser bien útiles cuando estemos gestionando nuestro ambiente. Para comenzar a trabajar con nuestro servidor de aplicaciones la forma más fácil si ven ustedes el link de abajo es básicamente unas instrucciones y los links de descarga y todo esto para que ustedes pudieran hacer una primera aplicación en este caso es un Hello World cuando ustedes están descargando el servidor de aplicaciones en WASDEV.net es W-A-S-D-E-V .net de hecho ahorita les muestro el link el link exacto básicamente ustedes le van a escoger qué características realmente son las que quieren estar utilizando y él les va a descargar una versión simplificada solo con esas características. como aquí un poquito en el paso a paso de eso que les estaba comentando bueno entonces básicamente lo que me permite aquí entonces básicamente yo lo primero que voy a hacer es descargar el el archivo de Liberty ¿listo? de WASDEV.net este es el link que les estaba hablando ahorita entonces vamos a WASDEV.net descargamos el archivo empaquetado de Liberty lo descomprimimos con Java menos YAR ¿listo? hay que aceptar la licencia no quiere decir que tengan que ir y comprarse una licencia automáticamente de hecho para desarrolladores es gratis pero por ejemplo si ustedes fueran a utilizarlo en producción si obviamente habría que hacer el upgrade la actualización de la licencia sin embargo si hay algunas condiciones y hay que aceptar esta licencia si sea para desarrollo entonces una vez entonces lo lo descomprimo me queda así como ven aquí un directorio WLP con los diferentes subdirectorios entonces se parece en cierta forma a la estructura que hay en nuestro WASDEV tradicional pero hay ciertas diferencias por ejemplo los servidores van a estar bajo la carpeta de usuario y no sobre profiles y así mismo va a haber otras pequeñas diferencias el punto 3 es el comando para crear un nuevo servidor de aplicaciones y desplegarla y luego lo que vamos a proceder es en el punto 4 a desplegar la aplicación el punto WAR en el directorio apps o en el directorio de ROPIN la configuración del servidor queda en el archivo server xml por último con el comando run vamos a iniciar el servidor de aplicaciones y vamos a proceder a probar que la aplicación se esté ejecutando la ejecución puede hacerse con el comando run como en este caso donde vemos la consola y los mensajes de salida muy útil por ejemplo si estamos haciendo debug o si estamos probando nuestra aplicación o también puede ser hecha con el comando start para ejecutar el servidor de aplicaciones en background que ya probablemente sería lo que utilizaríamos por ejemplo para ambientes de producción llegamos al siguiente slide esto es básicamente en la nube WAS Liberty lo podemos desplegar en Cloud Foundry en nuestro caso viene siendo Bluemix donde puede interactuar con los otros servicios que se ofrecen allí como por ejemplo bases de datos aplicaciones de analítica Watson que es nuestra plataforma de computación cognitiva y un sinnúmero de otros servicios que están ahí disponibles entonces se puede descargar de hecho aplicaciones de comando específicas para hacer que los despliegues se hagan de forma directa de manera que para el desarrollador sea muy sencillo trabajar en este tipo de entorno para ser más fácil que ustedes comiencen a trabajar con WAS Liberty hay un ofrecimiento de la edición base en modalidad freemium donde el ambiente de producción es gratis hasta llegar a los 2 gigabytes de RAM los que han trabajado con servidores de aplicaciones saben que esto puede perfectamente alojar las aplicaciones pequeñas por ejemplo aplicaciones departamentales aplicaciones para internet entonces hay que tener cuidado que estos 2 gigas son para la suma de todas las instancias de WASD no son 2 gigas por instancia de todas maneras puede ser un buen punto para precisamente para hacer ese inicio aquí volvemos al tema de los archivos de configuración vamos al siguiente slide de hecho se los voy a explicar un poquito más detalladamente entonces ya hemos venido hablando un poco de esto entonces en WASD Liberty es central que solo hay un solo archivo de configuración del servidor de aplicaciones si yo así lo quiero y este es el server xml entonces esto lo voy a tener en lugar de 5 o 10 archivos que hacen parte de una instalación tradicional entonces en este archivo hacemos toda la configuración simplemente indicando que features queremos utilizar y bajo que configuración este digamos es el archivo principal de configuración nos vamos a apoyar también en otros tres archivos que son el server.nb el jvm.options y el bootstrap.properties estos archivos allí voy a configurar por ejemplo las variables de ambiente las variables de la máquina virtual propiedades de configuración de la máquina virtual y también voy a ver algunas otras propiedades digamos que ya estén predefinidas de todas maneras la configuración no se tiene que hacer toda a mano no es solo simplemente un editor de XML en el Westfield Developer Tools , existe una herramienta para ayudar con esta configuración a base de formularios donde ya sabemos que características son las que voy a entrar a configurar sobre cada uno de los features y va a ser muchísimo más fácil la configuración digamos para que el XML no se me vaya a volver un XML gigantesco los componentes tienen una configuración por defecto la persona que lo esté administrando realmente lo que debe hacer es incluir en el server XML los atributos que deseo sobre escribir los atributos en los cuales no quiero utilizar esa configuración por defecto que me venía en el servidor de aplicación otro de los aspectos interesantes es que la configuración puede referenciar archivos tanto locales como archivos en la red por ejemplo un DBA podría actualizar en un archivo compartido por ejemplo los parámetros de conexión a la base de datos y la configuración del servidor de aplicación cada uno de los servidores de aplicación solo van a tener que apuntar a ese archivo como parte de su configuración un aspecto bien importante de Liberty donde soluciona varios problemas de los que había en nuestro WAAS tradicional es la carga de clases en el perfil completo las clases que utiliza el WAAS son visibles al cargador de clases de la aplicación entonces esto puede causar problemas por ejemplo si la aplicación contiene sus propias versiones digamos sus propias versiones de las mismas clases que hay dentro de WAAS esto ocurre por ejemplo mucho en aplicaciones que hacen uso de clases para manipulación de XML por ejemplo los típicos son los paquetes de CERCES SALAN por ejemplo todos estos son un punto donde regularmente tenemos conflictos de clases entonces en Liberty las únicas clases que utiliza WAAS que son visibles para el cargador de clases de la aplicación son las que declaramos explícitamente que van a ser utilizadas de esta forma la aplicación puede incluir sus propias clases sin tener que hacer ajustes a las propiedades del cargador de clases como lo que vemos en este XML en la parte de abajo de este slide que era algo que regularmente teníamos que hacer teníamos que modificar el comportamiento por defecto del cargador de clases de WAAS entonces ya por ejemplo en Liberty ya no tenemos que estar especificando por ejemplo el orden de carga de las librerías y esto soluciona un problema que frecuentemente tendríamos dentro de nuestro servidor de aplicaciones y no solo dentro del nuestro sino con prácticamente cualquier otro aquí viene un poco lo que les hablaba ahorita de la cero digamos cero esfuerzo de migración entonces ese esquema de carga de características de features y el aislamiento de las clases internas de digamos de las clases que son parte del funcionamiento de WAAS las que estén aisladas las de la aplicación y las clases de WAAS nos permite tener una migración con muy poco esfuerzo porque los features existentes en versiones anteriores de WAAS seguirán existiendo en el futuro lo máximo que puede pasar es que aparezcan versiones nuevas de estos features pero como en el server xml yo indico exactamente que versión del feature es la que quiero utilizar nada cambia para la aplicación a menos que yo lo decida de pronto si quiero utilizar unas nuevas características de las nuevas clases pero digamos si yo no hago ningún cambio mi configuración va a seguir siendo la misma y por lo tanto las librerías que se utilizan son exactamente las mismas donde de pronto si hay que tener cuidado que no haya cambios es en el en el SDK de Java que se esté utilizando que no estemos utilizando alguna que ya no tenga soporte normalmente cuando Oracle o cuando nosotros ya no soportamos alguna versión del SDK alguna versión de Java Liberty tampoco lo va a hacer ¿listo? de nuevo digamos soportamos cualquier versión de Java sea el el SDK de Oracle el Open SDK o el SDK o el en Mac ¿vale? digamos también están soportados estas máquinas virtuales y estos SDK en Mac lo que es muy bueno obviamente para todos nuestros desarrolladores que que aman su Mac que son más de que son más de uno allá afuera listo les había mencionado que se pueden armar paquetes donde está el servidor de Liberty la configuración y las aplicaciones ¿sí? este paquete lo puedo instalar de forma sencilla en otros servidores simplemente descomprimiendo lo puedo desplegar a través del centro de administración el que veíamos ahorita esto es muy útil cuando yo empaqueto una aplicación lista para pruebas o producción sin tener que hacer configuraciones adicionales o cuando quiero desplegar un clúster en varias máquinas con la misma configuración y las mismas y las mismas aplicaciones entonces incluso también puede ser útil para pasársela al desarrollador que hasta ahora llega al equipo y para que pueda empezar a trabajar rápidamente sin perder uno o dos días configurando su propia instancia del servidor de aplicaciones entonces cuando se hace de esta forma el empaquetado va a contener todos los fixes que se hayan hecho sobre el WAF algo interesante es que al empaquetar el servidor de aplicaciones puedo seleccionar la opción de minify que ven ustedes arriba a la izquierda como parte de la línea de comandos cuando hago eso el archivo empaquetado va a descargar todos los features que no estoy utilizando los va a descartar listo solo voy a hacer solo va a ser parte del paquete los features que si estoy utilizando como parte de mi aplicación listo como parte de mi configuración y esto hace que el paquete sea muchísimo más pequeño y por ende muchísimo más fácil de compartir listo el perfil de Liberty corre prácticamente en todos los sistemas operativos que normalmente se utilizan para desarrollo o producción entonces vemos ahí por ejemplo Windows Linux Mac los diferentes sistemas de Unix nuestro ZOS también ya está siendo utilizado como la base para múltiples productos en UEM como Infosphere Worldlight Sterling incluso para los de ustedes que conozcan UEM en las reglas de negocio que están basadas en eventos lo que hay por debajo es de hecho Was Liberty esto demuestra el gran compromiso que IBM tiene hacia esta plataforma entonces tiene sus propios productos está obteniendo los beneficios que veíamos anteriormente y tenemos Was Liberty como la base como les decía también es nuestro servidor de aplicaciones estratégico para la nube sea en Bluemix en Cloud Foundry como Platform As A Service sea también como Infrastructure As A Service si lo quiero por ejemplo despegar en SoftLayer en Amazon Web Service en cualquiera de los diferentes proveedores o también incluso tenemos soporte para los para los contenedores de Docker aquí hablando de Docker básicamente lo que hay son imágenes de Liberty del perfil de Liberty en Docker Hub y también en GitHub está Westfield Liberty para desarrollo básicamente lo que hay que hacer es un reemplazo de licencia listo este es el mecanismo del upgrade de licencias los archivos de licencia se pueden descargar de Passport Advantage y se aplican a una instalación ya existente de esta manera no hay que hacer una reinstalación del producto simplemente le estoy dando permisos al producto para que se puedan utilizar ciertas de sus características uno normalmente instala una licencia gratis de desarrollo de Liberty que descargó desde wasbet.net y cuando ya se tenga la aplicación lista para producción se compran las licencias se descargan y se le aplican a la instalación en desarrollo lo que la convierte en una instalación en producción y una instalación que esté soportada listo que yo puedo llamar a IBM para que me solucionen problemas del sistema que yo no sepa cómo solucionar entonces ahí empaquetamos el WASP listo una vez ya tenemos la licencia actualizada y después ya lo desplegamos a los diferentes servidores en los que nosotros queramos desplegarlo esto a través de nuestro podemos digamos desempaquetarlo o también a través del centro de administración que veíamos anteriormente otra forma bueno esa forma del centro de administración listo nos permite también hacer otras cosas como por ejemplo utilizar las características de autoescalamiento en WASND en esencia es lo mismo se baja la licencia en este caso de ND se aplica el servidor y se instala y se configura el autoescalamiento aquí volvemos a hablar de los cambios en caliente tanto a la aplicación como para la configuración del servidor pues al estar los features empaquetados como componentes o SGI puedo modificar la configuración o añadirlos o removerlos sin necesidad de un reinicio manual el servidor aplicará los cambios como por ejemplo cambios en una fuente de datos o la edición de un nuevo feature como por ejemplo no sé alguna configuración específica sobre JDBC vale nos adentramos ahora en temas de intelligent management estas son las capacidades que le damos de Westfield Virtual Enterprise y que hace parte o hace en el perfil completo desde el 2012 cada vez añadimos más y más de estas funcionalidades avanzadas de operación al perfil de Liberty desde el core de intelligent management es que el enrutador lo que tradicionalmente hacía nuestro plugin web listo que es quien se encarga de enviar las solicitudes al miembro adecuado del clúster en este caso es un enrutador inteligente listo de hecho se llama on demand router enrutador por demanda este enrutador es inteligente porque puede consultar en todo momento la configuración y el estado del clúster para adecuar el enrutamiento de forma acorde no es simplemente un enrutador que envía dos para allá sino que voy a ir preguntando ciertas características de cómo está cada uno de los servidores que hacen parte de mi clúster entonces no necesito comunicarle al enrutador los cambios en la topología que antes se hacía generando un archivo de configuración el enrutador simplemente va a ir a consultar esa topología de básicamente el servidor de aplicaciones que esté haciendo de controlador el que tenga la consola el centro administrativo entonces va a ir a consultarlo y ve que servidores están arriba que servidores están abajo en que servidores está desplegada a mi aplicación cuál es el estado de los recursos de cada uno de esos servidores de aplicaciones y así va a poder tomar las acciones necesarias para administrar la topología de forma automática vamos a ver un poquito más de eso en los siguientes slides es el escalamiento dinámico lo que me permite es hacer es agrandar o encoger mi topología de forma automática de acuerdo a políticas de uso de recursos que yo mismo defino entonces estos recursos pueden ser el uso del procesador el uso de la memoria el uso de hip entonces yo especifico condiciones bajo las cuales necesito un nuevo servidor de aplicaciones o condiciones bajo las cuales ya no es necesario alguno de los servidores de aplicaciones que tengo arriba esto normalmente va relacionado con variaciones y picos de carga que va a soportar mi negocio por ejemplo los picos de carga que deben enfrentar las aseguradoras cuando ocurren desastres naturales algo que nadie previó digamos que no no pude anticiparme con cuántos servidores de aplicaciones voy a necesitar que de pronto si se puede hacer en las aplicaciones estacionales como por ejemplo las de ventas en navidad en estas por ejemplo cuando ocurren desastres naturales me aumentó la carga de pronto yo no lo previ y puede que haga que se caiga mi servidor de aplicaciones con mis políticas de autoescalamiento básicamente yo voy a asegurarme que yo tenga la topología adecuada que mi topología crezca para poder soportar toda esta carga nueva que estoy obteniendo siempre siempre va a haber un beta abierto que podemos descargar desde wasdet.net esto los invito a descargar el más reciente para que puedan jugar con la última funcionalidad y también para que nos contribuyan con sus comentarios y también son contribuciones por ejemplo sobre qué funcionalidades quisieran que nosotros priorizáramos a través de la comunidad la idea es que ustedes también nos indiquen qué cosas realmente son importantes para ustedes para que nosotros también prioricemos de nuestro lado y enfoquemos nuestros esfuerzos hacia las cosas que ustedes o sus clientes consideren importantes en cuanto al sistema al ecosistema abierto digamos Liberty en cierta forma es un ecosistema abierto entonces tenemos varias integraciones algunas hechas por IBM como por ejemplo las integraciones con Docker con Chef con Maven con Hibernet entre otros digamos integraciones que nosotros consideramos muy relevantes pero también hay terceros que han creado sus propias integraciones con Liberty como por ejemplo Jenkins o MyEclipse aquí solo hay unas cuantas integraciones de todas las que hay disponibles los invito a que vean la lista en GitHub de hecho pueden ingresar en GitHub slash WhatsApp y ahí van a encontrar todas las todas las otras tecnologías con las cuales tenemos diferentes tipos de integración el kernel es abierto lo que significa que ustedes pueden construir también sus propios features alguna funcionalidad que quisieran que estuviera soportada por Liberty como un feature pueden empaquetarla exponer los APIs correspondientes y sacarle el provecho de la modalidad de configuración y operación que ofrece Liberty y también podrían incluso comercializarlo hacia hacia terceros bueno finalmente para referencia de ustedes algunos escenarios de uso de Wall Liberty que les vamos a dejar precisamente de referencia no voy a entrar en detalle pero en general son aplicaciones típicas que corren sobre servidores de aplicaciones utilizando características avanzadas de seguridad interfaces web avanzada persistencia tanto en base de datos relacionales como no relacionales servicios web y mensajería arquitectura de componentes de Java por ejemplo el uso también de grillas de memoria para el mantenimiento de miles de sesiones concurrentes en memoria sin tener que ir y escribirlas todas a la base de datos eso lo utilizamos mucho en aplicaciones que van de cara al cliente donde podemos tener miles o millones de clientes conectados con nuestra aplicación y no queremos tener el cargo extra que es ir y hacer consultas a la base de datos de los datos del cliente y no quisiéramos tener todas esas sesiones en memoria también podríamos entrar y hacerlo allí estos son los ejemplos como les dije no voy a entrar en detalle cada uno de ellos pero son básicamente esos escenarios que les estaba hablando anteriormente por ejemplo allí veíamos el de Java Connector Architecture este por ejemplo una conexión con MongoDB bueno aquí llegamos al final de nuestra presentación como les mencioné el perfil de Liberty tiene enormes ventajas en cuanto al rendimiento tanto en tiempos de inicio como en rendimiento transaccional y de uso de memoria la flexibilidad y la sencillez también lo hacen un candidato ideal para aplicaciones ágiles para aplicaciones en la nube y adicionalmente soluciona mucho de los problemas los que normalmente nos vemos enfrentados en el manejo de librerías lo que les mencionamos ahorita con el cargador de clases y que nos evitan problemas asociados a las migraciones de versión del servidor de aplicaciones por último los invito a visitar wasdev.net a que descarguen Liberty también allí está el link para descargar los laboratorios asociados entonces va desde instalar su y configurar su Liberty hasta desarrollar aplicaciones utilizando características avanzadas sobre todo de las últimas características que soportamos como lo de WebRTC y también por ejemplo la configuración de aspectos de seguridad y de features relacionados también con el Intelligent Management como lo que es el ruteo dinámico el autoescalamiento características bien interesantes para que ustedes se familiaricen con ellos adicionalmente a los Redbooks que estamos viendo aquí en pantalla estamos haciendo pods virtuales donde les estaremos informando de los nuevos features para cada uno de los trimestres básicamente cuando los estemos liberando bueno aquí llegamos al final de nuestra presentación si tienen alguna pregunta me pueden escribir a mi correo electrónico es emiranda arroba co.ibm.com y trataremos de contestarlo de la forma más completa posible y también si tienen alguna necesidad en cuanto a habilitación en cuanto a conocer las nuevas características del producto en cuanto a jugar con las herramientas si quisieran ver donde poder obtener acceso a los diferentes recursos por ejemplo nuestros cursos virtuales también me pueden escribir y podemos empezar a trabajar con ustedes directamente como padres muchísimas gracias